Saludos a todos y todas, nos encontramos en el residencial Luis Lloren Torre, específicamente en la cancha bajo techo, con mi amigo Jeffrey, presidente del Consejo de Residentes, en otro impacto comunitario que hacemos de Sirviendo a Mi Gente. Esta ocasión, con el grupo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ofreciéndole examen teórico, por primera vez en San Juan, para las motoras o motocicletas, como le dice la ley de tránsito, donde cada persona que llegaron esta mañana, entregaron toda su documentación, y van a estar tomando el examen, y mejor aún, Jeffrey, posteriormente en el municipio de Guaynao van a tomar el examen práctico con la motora, y van a tener una sorpresa que le vamos a anunciar ese día a todos los que pasen el examen, y es parte de lo que estamos haciendo, llevar el gobierno a nuestra comunidad de Jeffrey. Muchas gracias a la oficina del representante Edith Alboniel, al personal de SESCO del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y al personal de ACA que también estuvieron con nosotros, dando y ofreciendo el examen teórico de la licencia para la motora. Y pues aquí, en nuestras facilidades, bienvenidos sean ustedes, y gracias Edith por la ayuda que nos brinda. Bendiciones, seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!